Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea Como el tuyo Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Limpio como el cristal Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón para adorarte Un corazón para adorarte Un corazón para adorarte Un corazón que sea Que sea, como el tuyo Señor, como el tuyo Señor, como el tuyo Señor, como el tuyo, como el tuyo Señor. Gracias por ver el video.